Así es. Les marcó este tubo. Sí, les marcó este tubo. Vamos acá hacia el kilómetro 18. Acá es donde está la alberca, donde supuestamente... Esa es la famosa alberca, donde se supone... Según la leyenda urbana, Daniel, aquí los ahogaron a los niños. De hecho, son muchas de las historias. Unos dicen que los apuñaló y los enterró. Otros dicen que los ahogó. Pero, bueno, como puedes ver, el vandalismo es el que se ha encargado ya de destruir esta casa. Como te menciono, forma parte de la leyenda. Realmente, el propietario de la casa y su familia salieron de Monclova. Creo que una hija todavía vive aquí en Monclova. Y es la que se ha encargado de desmentir esta historia. Ok, muy, muy interesante. Estoy recorriendo esta casa. Es una casa muy, muy grande. Lo que venía haciendo los vestidores, ¿verdad? De la alberca. Kilómetro dieciocho. Vamos a ver, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que conocías tú, como siendo originado aquí en Monclova, de esta famosa casa de kilómetro 18? Bueno, de acuerdo a lo que se escucha aquí, de esta famosa casa, es que dicen que aquí hay una familia y que de repente, pues, problemas así de la misma familia, de repente de que se ahogó una niña. Y de repente sí que se fueron y pues que se empezó a parecer a niña. Y pues de repente que gente que se mete y que de repente empieza a escuchar a alguien que llora. Entonces, pues, no hay nadie. Órale. Interesante, muy, muy interesante. Ya Luis puso un gosméder ahí en la alberca a ver qué sucede. Son las leyendas que se hablan de este lugar. Casi nadie viene de noche. No, no, no. Casi nadie. De hecho, hasta sientes, ¿no? Así como que la vibra así, los pelitos de puta. Y pues, de manera que, pues, ¿quién se metería aquí de noche? Es interesante este lugar. También nos acompañan buenos amigos de Monclova también. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jorge. Jorge y? Y Nacho. Nacho, ¿qué han escuchado? ¿Ustedes ya habían estado aquí de noche? ¿Ya habían estado? Nunca habían estado. No. Pero, ¿qué han escuchado de esta famosa casa del kilómetro 18? Pues, realmente puras, este, ¿cómo se dice? Leyendas. Sí, leyendas de, sí, que gente viene y que, pues, se les pasan cosas, o sea, que les avientan piedras, que la casa se pone muy, el ambiente muy pesado. Este, pero, no, yo, es la primera vez que vengo yo y... ¿Qué sientes al estar por primera vez aquí en este lugar y de noche? No, sí se siente, sí se siente pesado el ambiente, pero aquí estamos, este, viviendo la experiencia. Viviendo la experiencia. Órale, excelente. Sí, pero todo lo que he sabido yo aquí es por puras personas que han venido aquí a, pues, a ver qué onda, qué pasa. Qué pasa aquí en el kilómetro 18, muy bien, excelente. Sí, es. Y lo que, pues, algunos que han estado por aquí, que son pocos los que han estado de noche, este, y bueno, ahorita estamos nosotros en este sitio que es impresionante. Está esta famosa casa del kilómetro 18, Daniel Muñoz. Claro que sí, pues, bueno, como te digo, el lugar emblemático, cuestión paranormal. Yo he venido ya en varias ocasiones y, pues, bueno, nunca he captado nada. En esta ocasión, pues, bueno, vamos a ver qué se puede salir. Todo forma parte de los mitos. No falta el valiente que quiere venir de noche. Sí, simplemente al ver que no hay nada de luz, cualquier ruido, ya sea de animales o el mismo viento, pues, bueno, ya piensan que son fantasmas. Han circulado en redes sociales algunas supuestas fotografías de fantasmas que, bueno, ya al analizarlas nos hemos dado cuenta que son montajes. Y, como te menciono, no deja de ser simple leyenda en esta casa. Lo que sí, sí te aseguro es de que se han realizado, pues, tengo muchos rituales de brujería. Han realizado, bueno, ya nos dimos cuenta ahorita, ya han tratado de buscar tesoros. La verdad es de que la casa, al ser abandonada, fue saqueada por malvivientes. A mí me tocó venir y tuve a ver algunos muebles ya en mal estado, destruidos, una gran cantidad de libros que fueron destruidos nomás por hacer el mal. Y en la actualidad, pues, ya vimos, la casa está en pésimo estado. Creo que los únicos que hacen daño son los malvivientes, ¿no? No hay nada de fantasmas o, por lo menos, no hemos captado todo, vamos a analizar los videos o fotografías que tomamos en esta noche. También nos acompaña parte importante de tu equipo de investigación. Claro que sí, pues, ahí se encuentra mi equipo, Mario Bielma y Francisco Sánchez, el staff de Crónicas de mi barrio, que siempre me han apoyado. Gracias a ellos hemos sacado estas investigaciones. Mario, ¿qué hemos escuchado de esto, Mario? Bueno, pues, las mismas leyendas de que aquí mataron a la familia y vienen las mismas investigaciones, vienen a investigar aquí que supuestamente se aparece la niña y que la han visto dentro de la niña y que la familia, pero no deja de ser simplemente una leyenda de que la misma gente lo cuente y que se pasa ahí la leyenda de una gente a otra, a otra, pero simplemente la realidad es otra. Vamos a investigar a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede esta noche, ¿no? Y también nuestro amigo, Franco Sánchez. Franco, Franco, ¿qué hemos escuchado de esto, Franco? Pues igual, este, que aquí ya hace años mataron aquí a unos niños y, este, y pues ahí la leyenda aún sigue. Perfecto, muy bien, gracias, Franco. Es fotogénico el chaval. Muchísimas gracias. Ahí instalamos un gosmer ahí en el interior de la alberca. Este, vamos a seguir recorriendo esta casa, el famoso kilómetro 18, la casa que está aquí ubicada. No me gusta prender muchas veces la lámpara, pero si no, no van a ver nada. Se hablaba también de unos pentagramas que habían puesto por acá. Tal vez para espantar a la, a los curiosos, ¿no? Vamos a dejar aquí sus... Gracias. 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 los árboles de la película de terror. ¿Cuál sería la parte más? ¿Era con qué? Con la cocina. ¿Este lugar? Es toda una casa de campo, ¿no? La alacena, en el fin. 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 Así es. La alacena, en el fin. ¿Cuál sería la parte más emblemática de la casa? ¿Cuál sería la parte más? 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 Vamos al verte. 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 Vamos a apagar la luz, Luis. ¿Hay alguien que quiera decirnos algo en esta casa? ¿Hay alguien que se quiera manifestar aquí con nosotros? ¿En este caso está la niña en este sitio en la que tanto habla? ¿Nos puedes decir tu nombre? Es lo que necesitas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Se puede manifestar de alguna manera? Vamos a ver que detectamos todo esto. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?